El gol puede considerarse la máxima expresión del fútbol. El gol es alegría, emoción y como dijo Gerard Müller, delantero alemán, un gol es un gol. Todo lo que importa es que cruce la línea. Hay goles bonitos, otros considerados golazos, pero lo importante es que se hagan para darle alegrías al público. El gol se convierte en el alimento del jugador y en la pasión del espectador. Sí, gracias a Dios fue un buen partido. Vuelvo muchachos, correspondimos al sacrificio que siempre hemos hecho durante el campeonato. Gracias a Dios se pudo sumar y ahora es para la segunda ronda para seguir luchando por este campeonato que se ha convertido en primer nivel aquí en Ocaña. Sí, gracias a Dios se pudo colaborar para el resultado. Lo importante es que el equipo gane. Hoy, como entre comillas, estamos resucitando y esperamos seguir haciendo un buen campeonato. El torneo Inter Empresas nos tiene acostumbrados a buenos partidos los sábados por la tarde en la cancha de la primavera. El sábado pasado no fue la excepción y los golazos fueron los protagonistas. Sí, gracias a Dios fue un bonito gol. Una pelota que esperaba de compañero de Henry y afortunadamente me hizo el pase hacia atrás y salió un bonito gol. Jenner Fabián, jugador ocañero que tuvo la oportunidad de jugar con el Unión Magdalena, se consolida como uno de los centrales protagonistas en el fútbol ocañero. Sí, Gustavo, pues eso son cosas, son cosas del fútbol, ¿no? Y pues esto es como un don y al igual pues un hobby que tengo que siempre lo he practicado desde muy pelado y estos son los frutos de tantos años estar jugando fútbol y qué bueno, qué bueno que todo este fútbol que uno pueda aportar acá en la primavera lo pueda tomar como ejemplo todos los jóvenes que vienen en las categorías menores. Un saludo a mi papá que está allá en la gradería y el gol era para él. También les presentamos este golazo de Dagoberto Quintero que compartieron nuestros colegas de los informadores del deporte. Fue por el torneo real cautivo para el equipo El Cabrero Fútbol Club. Definitivamente el fútbol no sería lo mismo sin la emoción del gol.